El Papa Francisco dio a conocer hoy el documento Ustedes son la luz del mundo que establece normas más estrictas para combatir los abusos sexuales en la Iglesia. Veamos en qué consiste. El documento obliga a los religiosos a denunciar a la Iglesia cualquier sospecha de agresión sexual o acoso así como la implicación de la jerarquía católica en estos hechos. Además se especifica que la jerarquía de la Iglesia es también condenable en casos de encubrimiento de dichos abusos. Cuando las sospechas se refieren a personas en una posición jerárquica como los carrerales o los obispos el informe se puede enviar directamente al Vaticano o bien a un arzobispo metropolitano que supervisa a determinados obispos. Para ello desde junio del año 2020 todas las diócesis del mundo deberán tener un sistema accesible al público para presentar informes sobre las denuncias de potenciales casos de abusos sexuales que serán examinados en un plazo de 90 días. Esta instrucción papal reglamenta entonces cómo proceder para acoger y tramitar estandarizadamente las denuncias al interior de la Iglesia pero no se refiere a la obligación de denunciar los hechos a la justicia civil.